La Cámara de Diputados examinará una ley que aquí yo he dicho, no sé ustedes cuál sea su postura, la extensión de dominio, que tiene lagunas, que en realidad no son, pues, una aplicación al combate, al llamado brazo financiero de la delincuencia, porque cualquier propietario alquila su negocio, alquila su casa, alquila su rancho, ¿no? Legalmente, con todas las de la orden legal. Entonces, si ahí se cometen crímenes que consideren las autoridades que hacen a ese lugar punto de extinción de dominio, ¿cómo vas a saber tú quiénes llegan y a qué actividades se dedican? ¿Qué culpa tiene el propietario, pues? No, ni ninguna, es uno de los abusos. Un abuso más de las leyes que a veces se implementan y que aquí nadie sale ganando. ¿Al vapor? ¿Perdón? ¿Al vapor? Sí, sí, sí. Vas a pedir antecedentes penales, vas a acotejar sus huellas dactilares para ver si es Juanito Pérez y no es Cecilia Falcón, ¿verdad? ¿Verdad decir un nombre? ¿Cómo? ¿Y por qué te van a hacer responsable de un delito? Tú estás rentando una propiedad. El que renta puede hacer lo que se le dé su gana, pero no. Aquí parece ser que es una forma más de que el castigo vaya con la población que sostiene económicamente el país. Porque quien tiene una casa para rentar es porque ha ganado dinero. Sí, es la técnica de que a ver quién me lo paga, no el que me lo hace. Mira, un ejemplo muy claro es News Divine. No había culpa del negocio. No había culpa del encargado del negocio. Y menos había culpa del propietario del local. Del inmueble. Ah, pues, a pesar de que no se castigó como debiera el delito, nueve jóvenes murieron ahí apachurrados por la desesperación de salir y no ser captados por la policía, que lo único que les quería aplicar era una disquemulta. ¿Por qué multar a esos jóvenes si estaban en un centro de diversión autorizado y al que tenían acceso los inspectores? Bueno, pues porque las puntas dejan dinero y porque fue un operativo hecho con las patas o con las botas, como quieran, ¿verdad? En donde tres delegaciones intervinieron, en donde los mandos superiores aparentemente no estaban enterados y en donde la forma en que ellos inician el operativo es tan amenazante que se asustaron los chavos. No fue a altas horas de la noche, fue a la tarde, tenían permiso y barrieron con todo. Les bloquean el camino, de manera que solo tengan un punto de salida. Se desesperaron en tal forma por escapar que mataron a sus compañeros en el tumulto. Dos policías cayeron ahí, un hombre. Tres también. Tres, ¿no? Tres policías. Creo que nueve chavos y tres policías, no sé. Pues sí, no se dieron cuenta y estuvo tan mal dirigido esto que todos quedaron atrapados. Pero esa fue la primera parte. La segunda es cuando se llevan a las chavas y les toman fotografías. ¿De qué se trata? Desnudas. Sí. Con el afán de tal vez comercializar ese material, porque pues, ¿qué podías demostrar con jovencitas que ni siquiera eran mayores de edad? No, pues no podías demostrar nada, pero eso es una violación, una violación infragante. Pero, ¿a quién le reclamas? ¿Cómo te pones con Sansón a las patadas? Pues esa ley de extinción está en veremos. Y están tratando de ver en otros países cómo se aplica y de qué manera pueden aquí hacer uso, que es que para atacar las finanzas del narcotráfico. ¿Pero qué tiene que ver esto? Pero nunca resulta, cuando se ha aplicado aquí, que es cómplice el dueño del lugar. Solamente en el hipotético caso que fueran parte del mismo cártel, pues sí, procedería. Y sí se afectarían sus finanzas. Porque generalmente lo que hace el dueño, el cártel, pues es adquirir propiedades y alquilarla, no a sí mismo, sino a personas normales. Claro. Detenerlos antes de que, más bien negociar con los padres para que los chicos no fueran detenidos. Pero todo estaba, hasta llevaban camiones de ruta para treparlos ahí porque pues en los vehículos oficiales no tenían cabida. No, una injusticia. Gloria Salgado, Delgado, de 45 años, en CTM, Atsacualco. Acerca del Junts Divine, soy vecina de dicho lugar. Los policías que llevaron los camiones de ruta 100 subían a los muchachos, llamaban a sus familias y les pedían 5 mil pesos para no fincarles cargos. Los chicos festejaban en una tardeada la salida de fin de cursos de un colegio de bachilleros. Ah, caray. Pues, a pesar de que todos supimos la mecánica y el hecho de que no había nada ilegal ahí, ya se convirtió en un lunar para las autoridades del DF que todavía quieren apropiarse del predio. No hay ninguna justificación. Ya se apropiaron. Ya, ya. Te digo que la foto ahí, jóvenes de la comunidad con martillos derrumbando el Junts Divine para alzar un centro cultural y no sé qué tanto. Ya, se acabó. Y el dueño se quedó sin nada, si era su patrimonio, pues ya no era patrimonio. Y el encargado del negocio sigue en la cárcel. Héctor, pero tú comentabas que no está totalmente autorizada la ley. ¿En este caso puede ser retroactiva y devolver al dueño su predio? Tiene huecos. Tiene huecos y desde luego se puede amparar y puede revertir totalmente la decisión, que es lo más probable que ocurra. Pero toma mucho tiempo. No le hace. No, además ya dijeron que el Instituto de la Juventud será el que se haga cargo de levantar un nuevo centro que es que cultural. Como si hubiera sido un lugar de pecado. Oye, lo volvieron pecaminoso a partir de las muertes de los jóvenes. Lo volvieron y lo lanzaron a la publicidad y al conocimiento a partir de lo que ellos hicieron como autoridades. Gracias. 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 Gracias.